Estoy seguro que muchos de vosotros queréis empezar en el e-commerce o queréis empezar en el negocio del dropshipping pero ni siquiera sabéis cómo hacerlo. Y es que en este vídeo voy a hacer un tutorial desde cero para todos aquellos novatos, para todos aquellos principiantes, para todos aquellos que no tengáis ningún tipo de experiencia previa y os voy a enseñar cómo crear una tienda de Shopify en menos de 5 minutos y conectarla a uno de los mejores proveedores que hay actualmente para hacer dropshipping. ¿Qué tal familia? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien. Antes de empezar recordad que estoy sorteando 100 dólares para que podáis empezar en vuestra primera tienda online con el único requisito estar suscrito al canal, darle like a este vídeo y dejarme un comentario de abajo relacionado con el vídeo. No me vale participo. Así que bueno, dicho esto, hoy os quiero traer un tutorial sencillo, rápido, de cómo crear vuestra tienda de Shopify en 5 minutos, cómo conectarla con un proveedor y cómo empezar a vender de una manera rápida y sencilla. Así que no me enrollo más y comenzamos con el tutorial. Aquí en pantalla estáis viendo, ¿vale?, la oferta de Shopify por un euro al mes. Ya sabéis que esa oferta la tenemos nosotros, tenéis el enlace de la descripción y en vez de tener que pagar 36, 36 y 36, la oferta pues únicamente pagáis un euro, un euro y un euro, ¿vale? O sea que sale 3 euros durante 3 meses, está muy muy bien la oferta, un euro al mes. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner aquí nuestro correo electrónico, ¿vale?, darle a prueba gratis y vamos a empezar a rellenar esta encuesta. Aquí dependiendo de la experiencia que tengáis, pues podéis ver en el que ya estoy vendiendo que estás empezando. Vamos a darle a siguiente, vamos a poner que queremos vender en una tienda online. ¿Qué tienes proyecto de vender primero? Pues vamos a vender productos de dropshipping y la tienda la vamos a ubicar en el país en el que vendamos. En mi caso, vamos a vender en España. Vamos a darle a siguiente y aquí pues vais a registraros con un correo electrónico que tengáis vosotros. Vamos a darle a crear cuenta de Shopify y como veis aquí ya se nos está creando la cuenta. Todo este proceso, la verdad que es bastante sencillo, pero estoy seguro que muchos de vosotros ni siquiera lo habéis hecho nunca. Así que yo creo que ver esto desde cero os va a venir muy pero que muy bien a muchos de vosotros. Aquí lo tenemos, efectivamente, ya cargado y ya tenemos nuestra cuenta de Shopify creada. Lo primero que vamos a hacer y lo primero que yo siempre recomiendo es que seleccionemos un plan. Vais a tener igualmente 3 días gratis, simplemente por crearos el enlace desde mi link y luego, como veis, un euro al mes desde 3 meses. Entonces, bueno, vamos a seleccionar el plan básico, que es el plan que más se utiliza. Es el plan más sencillo. Como os digo, aquí vais a pagar un euro al mes durante 3 meses y ya luego de esos 3 meses, 36. Que también os digo que, oye, que no habéis empezado a vender y se os acaba la oferta. Os creáis un nuevo Shopify con otro email y ya estaría. Entonces nosotros vamos a poner aquí en mensual, vamos a darle a confirmar. Aquí deberéis poner vuestros datos y aquí deberéis elegir si queréis poner tarjeta de crédito o PayPal, ¿vale? De una manera bastante sencilla. Como veis aquí, no te van a cobrar hasta que termine tu prueba gratis. O sea que los primeros 3 días no tienes que pagar nada y es totalmente gratis, ¿vale? Entonces, bueno, elegís aquí lo que queráis y ponéis vuestro método de pago. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez ya hayáis seleccionado el plan, nos vamos a ir al apartado Tienda Online y aquí es el momento en el que seleccionéis un tema para vuestra tienda. Hay temas muy chulos, ya sabéis que hay diferentes temas que son gratuitos, hay otros que son de pagos. A mí personalmente los temas que más me gustan para vender gratuito son el Sense, ¿vale? Que además este tema lo han metido hace poquito y el Down. Entonces, bueno, vamos a seleccionar el Sense en este caso, le vamos a dar Agregar y ya estaremos eligiendo el tema que vamos a utilizar en nuestra tienda, que básicamente esto es el diseño que va a tener, por así decirlo, nuestra web. Una vez termine de cargar, le vamos a dar aquí a Publicar y le vamos a dar de nuevo a Publicar para que así se ponga de tema principal de nuestra tienda y ya directamente aquí cuando le demos a Personalizar podemos entrar a editar el tema principal de nuestra tienda. Pero antes de entrar con esto, vamos a seguir con las siguientes cosas importantes. Una de las cosas que tenéis que saber es que cuando creéis la tienda, vuestra tienda va a tener un nombre con el dominio .myshopify.com. Entonces, una de las cosas que yo también recomiendo, no nada más empieces, es venirte aquí a Configuración, venirte aquí al apartado de Dominios y aquí Comprar vuestro dominio. Le vamos a dar por aquí a Comprar un nuevo dominio y ya aquí buscaríais el dominio que queráis. Por ejemplo, vamos a poner una palabra Zapatos y ya nos van a salir los diferentes dominios. Como vemos, lógicamente, Zapatos.com no está disponible, pero ya nos salen otros que sí que estarían disponibles. Entonces, si no sabéis qué dominio poner o no sabéis qué dominio comprar, pues lo podéis preguntar, por ejemplo, a ChatGPT y pues muy sencillo comprar el dominio aquí. Ya sería tan sencillo como el dominio que os guste, le daríamos a Comprar. En este caso, pues tened en cuenta que cuesta 34 dólares, porque es un dominio raro que he buscado, pero de normal los dominios suelen costar un dominionormal.com o .es, pues te puede costar unos 15 dólares más o menos en Shopify. Ya también os digo que podéis comprarlo en otras páginas, como en Don Dominio, en GoDaddy, en IONOS, pero al final, a mí, personalmente, me gusta comprar los dominios en Shopify para tener el control absoluto desde Shopify. Y ya sería tan sencillo, pues como que vengáis aquí, rellenéis todos los datos, hagáis el pago y le deis aquí donde pone Comprar dominio. Con eso, pues ya perfectamente lo tendríais listo. Una vez ya tenemos el tema escogido, una vez ya tenemos el dominio escogido, ya es el momento que yo creo que deberíamos empezar a elegir tanto producto como proveedor. Entonces, en este caso, yo os quería hablar sobre Zendrop. Zendrop es un proveedor única y exclusivamente centrado en el dropshipping y como veis aquí, lanza tu negocio en dropshipping en días. Zendrop ofrece todas las herramientas y la formación necesaria. Como veis aquí, vais a tener una prueba gratuita de 7 días para que podáis probar la plataforma y veáis si os gusta o no. Es algo que yo estoy empezando a utilizar muchísimo ahora. La verdad que es un proveedor muy, muy top. Como veis aquí, los usuarios de Zendrop tienen 6,5 más probabilidades de conseguir ventas. Te van a dar un bono de 200 dólares en pedidos gratis para literalmente cubrir los 200 primeros dólares en costes de producto. O sea, que directamente, como dice aquí, dinero gratis. O sea, esto es que cuando empieces a tener pedidos, no vas a tener coste. O sea, todo va a ser prácticamente profit porque no tienes que pagar el pedido, sino que te regalan 200 dólares. Además, también, pues bueno, vais a poder vender cualquier producto, vais a tener formaciones en marketing, productos tendencia, en branding personalizado. La verdad que es muy, pero que muy completa esta plataforma y yo, sin duda, os recomiendo que la utilicéis. Es tan sencillo como poner aquí vuestro email, poner aquí vuestra tarjeta y darle a comenzar con la prueba gratis. Una vez estáis dentro de Zendrop, lo primero que vamos a hacer es darle aquí a conectar mi cuenta, ¿vale? Vamos a venir aquí, vamos a copiar el enlace de nuestra tienda de Shopify, la vamos a pegar y vamos a darle a conectar. La verdad que es muy, muy sencilla esta plataforma. La vamos a conectar de esta forma, aquí veis, vamos a darle a instalar la aplicación y de esta forma tan sencilla ya tendríamos la aplicación de Zendrop vinculada con nuestra tienda, tanto para importar productos como para realizar pedidos. Entonces, una vez ya tenemos la tienda conectada, es tan sencillo como empezar a buscar nuestro producto. Como veis aquí, pues nos salen un montonazo de productos, pero nosotros nos vamos a ir a Access Trending Products. Vamos a ir a los productos tendencia. Ya sabéis que los productos tendencia para mí son los que más me gustan y creo que son también los que más se venden en dropshipping. De hecho, ahora, por ejemplo, que es Halloween, muchos de los productos tendencias que van a ver son productos relacionados con Halloween. Entonces, ya sabéis, aquí lo que tenéis que hacer es buscar el producto que queréis vender. Ya sabéis que yo lo que recomiendo siempre también para buscar un producto que sea bueno es utilizar el hashtag de TikTokMadeMeVuit y de aquí podéis conseguir creativos y podéis conseguir ideas para vuestros productos. Una vez veis un producto que os interesa, pues ya os podéis ir a Zendrop y buscarlo, ¿vale? El que más os guste. En este caso, pues bueno, yo os voy a elegir un producto random, como puede ser, por ejemplo, esta escoba, para enseñaros cómo lo importaríamos. Le damos aquí a añadir a la lista de importados. Si hay algún otro que os guste, pues también lo podéis elegir. Vamos a poner, por ejemplo, estos zapatitos para el invierno y ya tenemos esos dos productos que nos han gustado. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? También dejaros claro que con Zendrop podéis exportar también desde Aliexpress, o sea, si hay algún producto que no encontráis directamente desde Zendrop, que a nivel personal recomiendo que utilicéis los productos de Zendrop porque al final lo envían ellos directamente y aquí pues podéis ver un poco que tienen tiempos de envío de 12 días y podéis ver lo que cuesta el producto y lo que cuesta el envío y pues también podéis, dependiendo del país al que vayáis a vender, en nuestro caso vamos a vender a España, pues podéis también ver los precios y el tiempo. Como veis, en este caso, por ejemplo, este producto lo envían en tan solo 9 días, por lo cual está muy, pero que muy bien. Pero como os digo, también podéis importar productos desde Aliexpress. Entonces, ya hemos elegido dos productos, nos vamos aquí al apartado de My Products, como veis aquí, aquí los tenemos y es tan sencillo como darle a revisar y publicar. Aquí le podemos cambiar de nombre, por ejemplo, botas para el frío. Estoy poniendo un ejemplo totalmente inventado y la descripción también la podéis cambiar, lo podéis poner en español. Aquí podéis elegir las variantes y aquí podéis elegir las imágenes que queréis que se exporten. Entonces, ya aquí le vamos a dar a publicar en mi tienda, a confirmar y confirmar, ¿vale? Entonces, ya con esto lo tenemos, se está publicando, como veis aquí, Publishing y ya lo tenemos conectado. Entonces, ahora nos vamos a nuestra tienda de Shopify, nos vamos a productos y ya tenemos aquí las botas conectadas. La landing page, pues ya sería cosa nuestra crearla. Ya sabéis, ya lo hemos hablado en muchos vídeos. Y ya tendríamos el producto creado y conectado a nuestra tienda. Una vez ya empecemos a tener ventas, pues aquí tendremos un dashboard donde podemos ver las ventas, los costes, el profit que estamos teniendo y luego si nos venimos aquí al apartado pedidos, pues desde aquí, cuando empecemos a tener pedidos, podremos hacer directamente los pedidos para que le lleguen al cliente de una forma 100% automatizada. Entonces, una vez ya tenemos esto hecho, realmente ya queda muy poco trabajo que hacer. Una de las cosas que tenéis que hacer son las políticas, que esto es tan sencillo como venirnos aquí a políticas y crearlas aquí, ¿vale? También con ChatGPT, muy pero que muy sencillo. Lo siguiente que tendríamos que hacer serían las pasarelas de pagos, que eso simplemente nos venimos aquí a pagos y aquí, pues, conectáis una cuenta de PayPal que tengáis vosotros, os creáis un PayPal y lo conectáis y Shopify Payment, le vamos a dar a completar configuración de la tienda y vais a rellenar todos estos datos. ¿Para qué? Para que así podáis recibir pagos con tarjeta en vuestra tienda y con PayPal, que son los dos métodos de pagos que más se utilizan, PayPal y tarjeta, así que son los dos únicos métodos que tenéis que configurar. Ya os digo, muy, muy fácil. Con PayPal es muy fácil, le vamos a dar aquí a activar el PayPal Express, le vamos a dar y ya tan sencillo como que pongáis aquí vuestra cuenta de PayPal, la conectéis y ya podréis empezar a recibir pagos y lo mismo con Shopify Payment, simplemente que le deis aquí, completéis todos los datos y ya está. Con esto ya tendríais las pasarelas de pago listas, ya habríais hecho las políticas y ya sería tan sencillo como crear un poco el diseño de nuestro producto, venirnos al tema online también, que ahora pues no voy a entrar con ello en detalle porque tenéis mil vídeos en el canal, pero venirnos al tema, darle aquí a personalizar y desde aquí pues ya podéis empezar a crear el tema. Ya podéis empezar a tocar, como veis aquí, por ejemplo, imagen con texto, podéis empezar a poner cositas, ya podéis dar, por ejemplo, agregar sección y añadir un producto destacado y en este producto pues ya podemos seleccionar el producto y por ejemplo seleccionaríamos las botas que hemos creado y de esta forma pues ya empezaríais a crear vosotros vuestra tienda. Así que una vez ya tenemos el diseño, tenemos las políticas, tenemos el proveedor y tenemos absolutamente todo listo, ya lo único que nos queda es empezar con la publicidad que pues tenéis tres opciones, la primera sería TikTok Ads, la segunda sería Facebook Ads y la tercera sería TikTok Orgánico, ¿vale? Estos son los tres métodos más utilizados a la hora de hacer dropshipping, así que ya pues sería un poco elegir vosotros el que más os guste, ya sabéis que TikTok Orgánico pues no requiere inversión, pero lógicamente te va a costar más conseguir esas ventas y Facebook Ads y TikTok Ads pues requiere algo de inversión, pero puedes conseguir ventas mucho más rápido. Así que familia, espero que os haya gustado este tutorial rápido, sencillo y básico. Para todo el mundo y para todos aquellos principiantes que queráis empezar a vender en Shopify, ya sabéis que esto no tiene ningún tipo de complejidad y que es muy pero que muy sencillo hacerlo, simplemente es dedicarle tiempo e ir mejorando, así que no me enrollo más familia, espero que os haya gustado mucho este vídeo, suscribiros, dejaros un buen like y nos vemos en la próxima. Chao, chao familia.